Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su programa Voces Mujeres. Recuerda que esta es una producción del canal de Morelos. Como todos los miércoles tenemos temas muy interesantes que tienen que ver con la mujer. Hoy hablaremos específicamente de mujeres y trabajo. Para esto tenemos dos invitadas. La licenciada Marcela Hernández, quien es la encargada de despachos de la Dirección del Servicio Nacional del Empleo Morelos y la psicóloga Karina Peralta. En unos instantes te las presento y comenzamos con el programa Voces Mujeres. Damos inicio a este espacio para todas las mujeres de todas las edades y también para todos aquellos que estén interesados en nosotras. Hoy un tema muy interesante que por supuesto hoy en día, bueno, pues todo mundo queremos tener un trabajo digno, un trabajo bien remunerado y para esto están dos expertas que vienen del Servicio Nacional de Empleo en Morelos para aclararnos todas las dudas. También antes de iniciar quiero recordarte nuestra línea telefónica 243-6200 extensión 184 y 188 para cualquier duda, cualquier informe, cualquier aclaración estamos a sus órdenes. Ahora sí, vamos a iniciar, vamos a comenzar. Para abordar este tema vamos a hablar un poquito sobre la importancia del trabajo. Yo quiero preguntarles a nuestras invitadas, a la licenciada Marcela Salgado y a la psicóloga Karina Peralta, ¿es lo mismo tener un trabajo que tener un empleo? Bueno, no es lo mismo, aunque día a día lo utilizamos como ya lo mismo coloquialmente, pero bueno, un empleo es una ocupación laboral y un trabajo es este esfuerzo humano que se hace. Wow, tiene realmente bastante diferencia. A lo mejor nunca nos hemos detenido a pensar en eso. ¿Qué significa en una familia el ingreso de las mujeres que tienen empleo? Ok, bueno, buenas tardes, Cintia, mucho gusto. Gracias por la invitación. El objetivo de nosotros como Servicio Nacional de Empleo es vincular a todo buscador de empleo con alguna de las empresas que estén buscando trabajo. ¿Cuál es la importancia? Es que ya estamos en un mundo en donde aquí lo importante es hacer una conciencia de la sociedad, en donde pues ya es lo mismo, en donde hay mucha necesidad, en donde la mujer se tiene que empoderar, en donde también las necesidades, no sé, nosotros hemos visto nuestros índices y todo, va que la mujer es muy aguerrida, es muy centrada, busca, busca capacitaciones, está mayor informada, está interesada en programas, no sé, la mayor influencia en el Servicio Nacional de Empleo son las mujeres. Y bueno, cabe señalar que hoy en día existen muchas mujeres, madres solteras, que son mamás que tienen que dejar a los hijos encargados en guardería, maternal, no sé, realmente son mujeres que necesitan el empleo, ¿no?, y que buscan de alguna manera. Y aquí la importancia del Servicio Nacional de Empleo es de que todos sus trabajos son formales, es decir, que tienes todas las prestaciones de ley, y de esas estoy hablando que tienen seguro, y guardería, antigüedad, aguinaldo, y son todas prestaciones que, bueno, para una mujer es muy importante, para un núcleo familiar, para los hijos, tener esos horarios y tener unos días de descanso. Claro, vamos a entrar un poquito más de lleno a esto que nos acabas de decir, poco a poquito en los siguientes bloques, pero ahorita me gustaría mucho preguntarles, ¿qué puede decir ustedes, ya sea usted psicóloga o usted licenciada, acerca de los índices de productividad en el trabajo de las mujeres? Ok, es lo que te comentaba, yo creo que de un 100%, estoy hablando de un 64%, son las mujeres que nosotros día a día estamos ayudando a hacer esta vinculación, ya sea nada más para acercarlas con las empresas, en las capacitaciones, y en los demás programas que tenemos como Fomento al Autoempleo, las mujeres nos han solicitado mucho mobiliario para emprender un nuevo proyecto. Bueno, y eso, nosotros somos una antesala para las personas que quieren empezar un nuevo negocio, pero hay otras dependencias que también dan este tipo de servicios, y que vemos que hay un índice muy amplio de la productividad de la mujer, como la Secretaría de Desarrollo Social con Empresas de la Mujer, que ha sido un programa muy exitoso, que a diario vemos como las mujeres se quieren crecer. Claro, recuerdo, de acuerdo a los índices que ustedes van notando de que van empleando a mujeres, ¿qué respuesta ven de las empresas? ¿Realmente contratan, digamos, parejo, uniformemente, o van contratando más mujeres o más hombres? ¿Ustedes de qué se han dado cuenta? No, yo creo que esto ya es muy incluyente. No, ya no hemos encontrado, no nos hemos topado con alguna empresa que haya un tabú que solamente mujeres, porque son más detallistas, o hombres porque hay flexibilidad de horarios. No, yo creo que esto es un tema ya muy general. Muy igualitario. Sí, 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 no, no es una problemática que nosotros lo tengamos detectado en el Servicio Nacional de Empleo. Ay, maravilloso. Sí, en nuestro trabajo de día a día, con el contacto con las empresas, cuando llenamos el formatito, preguntamos qué sexo prefieren. Ellos, la mayoría, ambos sexos, o sea, ya se ha vuelto algo muy igualitario. Qué maravilloso. Realmente, si nos vamos un poco a tiempos anteriores, bueno, veíamos que siempre era complicado, o se enfocaban o se inclinaban más las empresas por los caballeros, ¿verdad? Hoy en día podemos decir que vivimos y disfrutamos ya de una igualdad de género. Eso es maravilloso. Muy bien. ¿Ustedes por qué consideran que sigue la tendencia a querer pagar menos a la fuerza laboral femenina? ¿Creen que se deba a algo? ¿Me la pueden contestar en el siguiente bloque, chicas? Claro. Vamos a ir a un corte comercial, es muy breve. Vamos a ir a una pausa, es muy breve. No le cambien, regresamos con más de Voces Mujeres. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En el Facebook nos encuentran como Voces y en el Twitter como arroba voz guión bajo es. Ahora sí, vámonos con la pregunta que quedamos pendiente antes de la pausa. Entonces, ¿ustedes consideran que continúa la tendencia a pagar menos laboralmente a las féminas? No, no creo que ya sea un tema, una problemática de género. Bueno, aquí nosotros todos los meses tenemos reuniones con todos los empresarios. Lo dividimos por zonas, en la zona oriente, en la zona sur y en la zona metropolitana con todos los empresarios. Y aquí el tema es nosotros ayudarlos a hacer la difusión de su empresa, de su vacante, a hacer el reclutamiento en general para ambos sexos. Y ellos no nos ponen una limitante de si es mujer, ganará menos ni nada. Y es un tema muy general. ¿Prestaciones iguales, todo igual? Sí, así es. Desde un principio que tienen el contacto con la empresa, se estipula eso. Sí, sí, sí. Nosotros solamente nos piden, necesitamos un arquitecto, un médico. Siempre aquí lo importante es su escolaridad. O sea, su remuneración va acorde a eso y depende de la vacante. Perfecto. Ahora bien, ¿qué tipos de empleo se le dan a las mujeres que solo cubren primaria y secundaria? En este caso, se les, bueno, nos solicitan lo que es cocineras, auxiliar de cocina también, en costureras también, y bueno, en ventas, porque muchos les dan capacitación. Entonces, viene incluida y no piden una escolaridad ni de prepa ni de licenciatura. Bueno, también tenemos toda la parte de vigilancia, de guardias de seguridad, que también nos piden ambos sexos, en donde también cubren la parte de primaria y secundaria. Y bueno, todo lo de ayudante general. Muy bien. ¿Estas personas a cuánto pueden aspirar económicamente? Bueno, eso varía de cada empresa. El dato en general, pues, ahora sí que se reserva a la empresa. Ok, pero bueno, un aproximado, tal vez el salario mínimo, algo que ustedes ya estén conscientes de la cifra. Sí, va, bueno, nosotros con una estadística, los sueldos van de tres salarios mínimos a cinco salarios mínimos. Este, es más o menos un aproximado. Bueno, lo que quiero comentar es de que nosotros también nos ayudamos a estas personas que su currículum no es muy amplio. Este, tenemos diferentes programas en el Servicio Nacional de Empleo. Tenemos capacitaciones para autoempleo, que va para que ellos adquieran unas habilidades de algún tipo de oficio. Después de 20 días que ellos adquieren este conocimiento, se les da una constancia. O también las capacitaciones en la práctica laboral, que esto también es complemento de sus estudios. Este caso que tienen primaria y secundaria, esto les puede ayudar para abrir otra oportunidad. Bueno, cabe mencionar también, aquí entraría muy bien el animar a todas las mujeres y, bueno, a todos en general, pues a que sigan estudiando. Porque mientras más estudien, mejor les va económicamente. Eso es un hecho y aquí no lo están, no lo están confirmando, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, y que no tengan ninguna, yo entiendo, es un sector muy vulnerable, muy necesitado, muy desesperado. Y que nos dejen orientarlos. Nosotros damos todos los servicios gratuitos y podemos hacerles esta vinculación en cualquier parte del Estado. Tenemos unas oficinas regionales. Si ellos no viven en estos municipios, que es Cuanavaca, Jutepec, Temisco, nosotros podemos buscarles algún empleo por la zona de Jojutla o por Cuautla. Nosotros vemos a estas empresas. Si ellos nos dicen, no, no es lo que esperaba, es que yo quiero descansar estos días, espérame. Nosotros tenemos analistas, compañeros que hacen esta vinculación y podemos seguir nosotros insistiendo con las empresas o concertando otras para que ellos terminen colocándose en algún lugar. ¿Hay alguna empresa que les haya dicho, no me interesa tener vinculación con ustedes, con el Instituto Nacional de Empleo? No, 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 finalmente a ellos también les sirve para una difusión de su propia empresa. Y nosotros lo que ofrecemos es eso, es apoyarlos en sus reclutamientos, trabajar. Lo que hablamos nosotros es que también esto es un trabajo en red. Nosotros tenemos ferias de empleo en donde ellos van directamente, no necesitan un gestor, no necesitamos ser nosotros ese vínculo. Ellos directamente, el buscador de empleo se registra y se va acercando a ellos. Y ellos en ese momento van viendo el perfil de la persona y en ese momento ellos ya deciden cuándo lo entrevistan y cuándo se termina colocando a esta persona con ellos. Muy bien. En la actualidad, ¿para quién es más fácil conseguir empleo? ¿Ustedes que ya llevan, digamos, algo de experiencia en esta área? Bueno, en cuestión de género es igual. Yo creo que nos buscan mucho los jóvenes, los jóvenes que acaban de terminar su carrera. Ah, eso, en cuestión académica yo creo que tiene mucho poder, ¿no? Ellos son los que andan donde sea, quieren empezar, entienden, van con este concepto de que hay que empezar de cero. Entonces, sí, yo creo que los jóvenes son los que se acercan mucho a nuestros servicios, nos siguen mucho en redes sociales, en la página oficial. Ellos son los que están como mayor informados en estos servicios gratuitos que tenemos. Claro, y bueno, las jóvenes también porque quieren empezar a hacer experiencia, que es lo que en muchas empresas pues les piden, ¿verdad? Vamos a facilitar el contacto para todas aquellas, para todos aquellos que estén interesados en comunicarse. Es www.sne.morelos.gov.mx, la página oficial del Servicio Nacional de Empleo. Hay un teléfono a donde pueden comunicarse también, es el 311-1273. Es de oficina central, o sea, de Cuernavaca, para todos y todas aquellas que quieran comunicarse al Servicio Nacional de Empleo para Información. Vamos a ir a una breve pausa. Los invitamos a, las invitamos y los invitamos a que no se vayan. Regresamos con más de Voces Mujeres en este tema que es Mujeres y Empleo. Estamos de vuelta y bueno, estamos platicando sobre este tema bien interesante que es el trabajo para mujeres. El trabajo y las mujeres y estamos con la licenciada Marcela Hernández, quien es la encargada de despachos de la Dirección del Servicio Nacional de Empleo en Morelos y con la psicóloga Karina Peralta, que también está trabajando en conjunto con la licenciada en esta área. Ya casi para concluir este espacio y bueno, este tema hemos analizado, hemos platicado, nos hemos adentrado a lo que es realmente el Servicio Nacional de Empleo. Pero quisiera que por favor nos digan cómo empieza el contacto. Sé que hay unos módulos en Jojutla, en Cuautla, pero me gustaría que nos explicaran cómo inicia el contacto. Está una joven, está una mamá soltera que quieren empezar a buscar empleo, sabe que el Servicio Nacional de Empleo puede apoyar. ¿Qué le sugieren que haga? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Ok, bueno, primero pues ya sea que vaya directamente a nuestras oficinas, Cuernavaca, Jojutla, Cuautla, nuestros horarios son de lunes a viernes, a partir de las ocho y media estamos dando este servicio de vinculación. Pasa directamente a esta área, se registra y nosotros viendo su perfil, su solicitud de empleo, currículum, lo que ella lleve y nosotros empezamos a hacer toda la vinculación. Le damos propuestas de las vacantes disponibles, dependiendo de su perfil y su experiencia y todo. Y ya la hacemos, la contactamos con la empresa para que vaya a entrevista. O luego las personas no quieren un empleo en una empresa, lo que ellos quieren es recibir una capacitación. Ya conocen nuestros programas o fomento al autoempleo, ellas quieren poner su propia empresa y nosotros tenemos ese programa de que nos podemos darles este mobiliario para que ellas emprendan un nuevo negocio en donde tiene que haber una transformación de la materia. Entonces les damos esa asesoría, pasan con nuestros compañeros, el coordinador de apoyos financieros, donde se le explica, donde le ayudamos a hacer su proyecto, vemos si es viable o no, vamos a analizar el lugar. Y de esta manera pues a ellas también les da esa flexibilidad de trabajar, de atender su casa, los hijos y poner sus propios horarios. Está maravilloso. Y bueno, ahora también se sigue usando para este tipo de vinculación el pedirle fotografías, el pedirle solicitud elaborada. ¿Tienen que llevar todo eso? Sí. Ok. Bueno, ahí las personas primero tienen que llegar a la oficina, en este caso la central, los que se encuentran en Cuernavaca, con una copia de su IFE, una copia de su comprobante de domicilio actualizada, ya sea de luz, agua o teléfono, y también una copia de su CUR. Con eso ya se registran, ahí se les apoya en el registro, es muy rápido, y pasan con lo que comentaba con los consejeros de trabajo, que les dan varias opciones, varias opciones de empleo, le dan los contactos, y ellos ya pueden también ahí mismo enviar su currículum o su solicitud de empleo, porque contamos con lo que es teléfonos, computadoras, servicios de internet, todo esto es gratuito. Y aparte, ahí los mismos consejeros les dan apoyo, tips de cómo llegar a una entrevista de trabajo, cómo realizar una solicitud de empleo, y cómo hacer correctamente tu currículum para que, bueno, ellos ya lleguen con más herramientas a una entrevista de trabajo. Claro, guau, está magnífico. Realmente es un apoyo y sobre todo esa vinculación tan padre que se tiene con algunas empresas. Los módulos de Jojutla y de Cuautla, ¿en dónde están exactamente qué horarios, qué contactos, a dónde la gente se comunica? Bueno, lo pueden ver en nuestra página oficial, todos los contactos, y en redes sociales, ahí también pueden ver todo, estamos dándole difusión a todos los reclutamientos que hay en todo el estado. Y las oficinas en Jojutla están ubicadas en el centro, en la colonia Pensador, sin número, local 1, porque es una placita. Y la de Cuautla está ubicada en el municipio de Ayala, porque después del sismo del 19 nos quedamos en oficina y nuestros compañeros de ICATMOR. ¿En Cuautla? Sí. Ah, y yo pensé que en Cojutla está bien, sigue la misma dirección. No, también se nos cayó y todo, pero ya recuperamos un espacio y ya estamos bien habilitados. La dirección actualizada. Sí, 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 tenemos una oficina nueva, está muy bonita para que también vayan a conocerla, y en Cuautla todavía no nos podemos ubicar exactamente ahí, y los compañeros de ICATMOR nos prestaron una oficina, estamos ahí compartiendo oficina en Ayala. Entonces, ahí nos pueden encontrar, mismo horario, a partir de las 8 y media de la mañana a 5 y media, de lunes a viernes estamos ahí disponibles. ¿Tienes el teléfono, el contacto? No. ¿Que lo puedas dar ahorita? No, 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 no lo traigo. ¿Que se metan a la página? Sí, por favor. ¿Triple W? Triple W, esne.morelos.gov.mx. Ahí está. Y también pueden marcar. ¿Cualquier duda, aclaración, información, hay? Pues marcar a la oficina central, y ahí les damos toda la información completa de las direcciones de las regionales, que es 311-1273. ¿Lo repites, por favor? 311-1273. Muy bien. Y bueno, ya para finalizar, ¿alguna otra recomendación que tengan para nuestras mujeres que anden buscando empleo? No, pues bueno, nosotros estamos con toda la disposición de apoyarlas, de hacer esta vinculación. Tenemos muchos programas en donde nosotros podemos ayudarlas para llevar una vida exitosa, en donde se pueden desarrollar, en donde nadie se puede quedar con una frustración y alcanzar sus sueños. Tenemos programas muy, muy nobles. De parte de la Secretaría del Trabajo, nosotros somos la parte más noble y generosa, pues porque nos ayudamos a hacer esta vinculación y que tengan un empleo. Es más, esto no va dirigido nada más a las personas que están desempleadas, sino son esas personas que tienen un empleo y quieren mejorar. Las puertas están abiertas. Si ustedes tienen un empleo y quieren buscar otras opciones, pueden acudir con nosotros y nosotros podemos seguir ayudándoles. Van haciendo experiencia y seguimos buscando para que sigan escalando y mejorando su calidad de vida. Así es, bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, les agradecemos su presencia, el apoyo, el que hayan estado aquí y por supuesto toda la información que todas las mujeres quieran saber, lo pueden hacer a través del teléfono directo de la oficina central o en la página en internet. Muchísimas gracias, psicóloga Karina Peralta y la licenciada Marcela Salgado, quien es la encargada de despachos de la Dirección del Servicio Nacional de Empleo en Morelos. De antemano, muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, con más de Voces Mujeres. Yo soy tu amiga Cintia Soriano. Hasta la próxima. ¡Gracias!